Desde la primera secretaria de Estado que hubo en México en 1980 y hasta hoy, somos 37 las mujeres que hemos ocupado esta responsabilidad. De 1980 al año 2018, fueron 21 las mujeres secretarias de Estado, el 56% de toda la historia nacional en 38 años. El resto, las otras 16 mujeres que hemos sido secretarias de Estado, el otro 43% ha sido en los últimos cinco años. Se nota la diferencia entre hacer las cosas por cuotas o hacerlas por convicción. Como sea, México es uno de los apenas 13 países en el mundo con un gabinete paritario. Ya llegamos, ahora hay que responder a qué venimos. Venimos a aportar la visión de la otra mitad del mundo y de la otra mitad del país. Venimos a contribuir, erradicar las desigualdades, sí, entre hombres y mujeres, pero también entre los pocos que tienen mucho y las muchas que tienen poco. Venimos a aportar paciencia en la construcción de acuerdos, empatía en la búsqueda de soluciones, honradez en el ejercicio de los recursos públicos y prudencia para que rindan y alcancen para más. Venimos a darle voz a las que no la tenían, a escucharlas a todas, a incluir a las que se sentían exiliadas en su propio país, a proteger a las que tienen miedo, a respetar a las que disienten. Soy Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, encargada de la política interior y también de coordinar el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, un gabinete paritario. Aquí está la estudiante de matemáticas que ganó la medalla, Gavino Barreda, y hoy es la respetada secretaria de Economía, la primera bióloga y la primera mujer que dirigió la Cepal y que hoy nos representa frente al mundo con dignidad. La periodista que en la máxima tribuna del país defendió la estrategia a brazos no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. La ingeniera chapaneca que a los 27 años se fue a defender abejas meliponas a la sierra de Puebla y terminó protegiendo los recursos naturales de todos los mexicanos. La líder universitaria que pasó de organizar estudiantes a organizar a los servidores de la nación para que 30 millones de familias estén protegidas con programas de bienestar. La abogada laboralista que defiende al gobierno con la misma pasión que defendía a los trabajadores. La mujer chilanga con alma guerrerense que convirtió la sede de la cultura del poder en el espacio del poder de la cultura y de un instrumento musical hizo un arma de paz. La maestra que pasó de ser líder sindical, la autoridad educativa sin igual, sensible, sencilla, respetuosa y valiente. No llegamos juntas, pero sí luchamos juntas y luchamos por tener un país más justo, pero también para que otras mujeres tengan voz. La voz de una pediatra en un hospital de la Sierra del Nayar que emocionada le dice a la madre fue niña. La voz de mando de la subteniente Diana Lizárraga, la primera maquinista de la historia de nuestro país que desde el Tren Maya grita todas y todos a bordo. La voz de una maestra de secundaria que ya tiene pizarrón y va pasando lista y se alegra que las niñas no han dejado de ir al salón. Susana, presente. Angélica, presente. La voz de la abuela que orgullosa llama a sus nietos porque ya tiene para darle su domingo. La voz de quienes pueden manifestarse con toda libertad. La voz de las que pueden opinar sin riesgo a que se les vaya a censurar. Gracias a las que luchan y a las que han luchado, las que con su voz, su canto, su grito y en algunos casos su vida fueron abriendo la brecha para que un día como hoy pudiéramos vernos aquí y vernos así, ejerciendo grandes responsabilidades públicas y pequeñas acciones privadas para que sea en nosotros el miedo muy pequeño y grande la esperanza. Hoy, 8 de marzo, conmemoramos que en México tenemos una sociedad de derechos, de derechos para las mujeres que históricamente han luchado por la justicia e igualdad. ¿En qué época de nuestro país la mitad del gabinete estaba encabezado por mujeres? Hoy, en México, las principales decisiones son tomadas por mujeres en materia de gobernabilidad, de economía, de educación, medioambiental, cultural, bancario, jurídico, bienestar, diplomacia y de seguridad. La herencia más lacerante que el periodo neoliberal heredó contra nuestro pueblo, especialmente contra las mujeres, fue la pobreza y la desigualdad. Por ello, la lucha por la democracia de la que hemos sido parte, tiene como objetivo supremo la justicia social y el bienestar del pueblo. Por ello, para mí es un honor ser secretaria de Bienestar del Gobierno de México y coordinar la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para las personas con discapacidad, el apoyo a madres trabajadoras, el programa Sembrando Vida y el apoyo para los afectados por fenómenos sociales o naturales, en los cuales casi la mitad de estos beneficiarios y derechohabientes son mujeres, alcanzando 14 millones de mujeres en México que reciben hoy estos derechos. Por ello, para nosotros es un honor tener esta alta responsabilidad de trabajar por el bienestar del pueblo. La igualdad como la libertad no se concede, se conquista. La lucha de las mujeres es prueba de ello. Durante años, siglos, muchas mujeres han dado batallas, algunas épicas y otras íntimas, mujeres a quienes les costó la vida persiguir sus ideales en favor de la independencia o la revolución, o que fueron desprestigiadas por su valor, por su talento y también aquellas que desafiaron las costumbres para convertirse en profesionistas. Por ellas, por nosotras, por todas y todos, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Leticia Ramírez Amaya. Soy orgullosamente normalista, maestra de educación primaria. Maestra Leti, me dicen, responsable de la Secretaría de Educación Pública desde septiembre de 2021. Estoy convencida de la educación como parte fundamental para el progreso y el desarrollo de la sociedad y que la educación es un derecho, nunca un privilegio. Reconozco la participación que han tenido miles y miles de maestras en la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que con su trabajo cotidiano en las aulas y en las escuelas, el magisterio, conformado mayoritariamente por mujeres, impulsa una educación humanista y científica. Educamos para la vida. Impulsamos valores como el respeto, el diálogo, la confianza, la solidaridad para desarrollar una sociedad libre y justa. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Raquel Buenrostro. Me siento muy contenta y muy honrada de contar con la confianza del presidente para pertenecer a su equipo de trabajo en esta administración. Empecé como oficial mayor, después como jefa del SAT. En la Secretaría de Economía, nosotros sabemos la importancia que tiene la mujer y por eso desde que llegamos hemos apoyado programas y proyectos para capacitación y fortalecimiento de negocios encabezados por mujeres. A un año que tenemos impulsados estos programas y estos proyectos, nos da mucho gusto ver que las mujeres que han participado en estos programas cada vez son más seguras, más independientes, están haciendo crecer sus negocios y en promedio han duplicado sus ingresos. Un honor servir en el primer gabinete paritario de la historia. Soy Alejandra Frausto Guerrero y mi tarea es preservar y cuidar los derechos culturales en esta potencia cultural. Soy María Luisa Alvarez González y quiero compartir que para mí es de gran satisfacción el trabajo que realizamos al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hoy en México no se dan autorizaciones ambientales para minería a cielo abierto, fracking y maíz genéticamente modificado. Reconocemos que quienes realmente tienen la vocación del cuidado de la madre tierra principalmente son las mujeres rurales, muchas veces indígenas y campesinas, que al tener el cuidado del hogar y la familia se vuelven guardianas de la vida. Las mujeres tenemos el derecho de vivir en bienestar en nuestros territorios, de ser dueñas de la tierra y de ser parte de la toma de decisiones. Somos leales, comprometidas y trabajadores cuando estamos convencidas de la causa. Muchísimas gracias, presidente, por permitirme ser parte de su equipo. Soy María Estela Ríos González, abogada de profesión y de corazón. Y por eso me llena de satisfacción y me siento privilegiada de formar parte de este gabinete. Perdón, la emoción me gana y lo reivindico porque es privilegio de mujer hacer valer los sentimientos que están presentes también en nuestro trabajo. Soy Alicia Bárcena, tengo el honor de encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos aquí para apoyar a las mujeres migrantes en cada paso de su travesía. No están solas. Yo camino sobre hombros de las gigantes diplomáticas de México y estoy pisando vidrios porque se ha roto el techo de cristal. Y la transformación, quiero recordar, tiene rostro de mujer. El futuro será feminista o no será. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. ¡Gracias!